Música Me escucho la lluvia danzando sobre el tecado Tirado sobre la cama una vela encendida al lado Conquelado del frío intento no quedarme anclado A una noche de la ayer y terminar crucificado Tirado es hoy para mi perpetuo calvario Es uno de esos días varios donde me pongo a pensar En donde estaría te con los recursos necesarios Pero arte será arte así nunca llegué a cobrar solo soy Otro que lucha contra una fuerza que ignora Un alma con capucha en donde los cuadros se adoran La muerte está hinchada si lo pregunta señora Y aunque su vida se escape no va a provocar que corra Espero el paso en falso como el salto de alegría Me despido y trazo un lazo cubierto con armonía Abrazo el corto plazo que me ha otorgado la vida Si de nuevo siento frío ella me brindará calor Cuando mi alrededor se apague enciendo mi luz interior Cuando el amor me falle me respaldará el perdón Abrázame como nunca tal vez marche para siempre Y que las lágrimas te cubran esos 20 de diciembre Me recuerdes como el loco que aún no entiendes Aunque te amo con locura hasta el día de su muerte Abrázame como nunca tal vez marche para siempre Y que las lágrimas te cubran esos 20 de diciembre Me recuerdes como el loco que aún no entiendes Aunque te amo con locura hasta el día de su muerte Abundancia en la mesa donde habitan las casillas Pasa en la mente del loco que hoy sufre por el estrés Motivación para los míos y para los tuyos también Ojalá todos lo logren Todos caben en el tren Nacimos esclavos pero moriremos libres Y si el sistema no avanza yo haré que mi entorno vibre Un lugar confiable en una humanidad insensible Donde todos somos uno allá es al que estorba no sirve Me hierve la sangre de pensar en el final Yo con furia aguanto el hambre pero no un barrote más Esme volar y ya me rumbo hacia la eternidad Los humanos somos doces Solo falta despertar Despierto cada mañana a veces sin saber quién soy A veces me siento el diablo a veces me siento Dios Cuando creces te das cuenta que adentro lleva a los dos Y que la razón de un hombre no la liga al corazón Eso es mi 20 de diciembre Así que recuerda Tres hijos en la voz En la cámara plantao Si Andrés subla ríne Tres panoramas sin jugar noticao El ritmo más oscuro que en tu mente hayas guardao Somos underground Dicen wow Suena la campana empieza el round Ah Sin cadenas como Django Al o Alexander el Grande Tú al o Hollywood como Rambo Es un one shot proveniente de la mano del rango Aunque la cara me dé el sol No pierdo de mi vista el blanco Y ando con rap caleto 24-7 Quieren hackear mi dialeto Andan buscando fuentes de suerte ¿Qué pretenden? Y aunque vivieran en mi subconsciente Descifrarían los códigos para evitar la jugada siguiente Te, te Andan pidiendo bajo las luces Camina con destreza que la ceguera te aduce Dices que sea mi mejor versión corazón Pero mi oscura versión es la que más seduce Y lucers andan pidiendo bajo las luces Camina con destreza que la ceguera te aduce Dices que sea mi mejor versión corazón Pero mi oscura versión es la que más seduce Menos facebook, menos look Más resistencia, más luz Con el boom de Agumbá Es un despertar sin la luz One, two Jesús se ocupa de su cruz Cuéntanos pendejo ¿De qué te ocupas tú? Con el criterio de Marx y la paciencia de Zlatan Tecnicas salutations Close al África bamba Llegará el día en que sus ciertos por fin meterán la plata Y soy tirada de la alcantarilla La rebelión de las ratas